El mundo debe entender que Venezuela es uno de los problemas más serios que tiene en este momento por varios motivos. Primero, es un drama humanitario. Son millones, más de 30 millones de venezolanos que hoy están sufriendo de hambre, de falta de medicamentos y que se están virtualmente muriendo. Venezuela también está produciendo un tremendo problema para los demás países, especialmente para Colombia, mi país. Nosotros tenemos ya más de 1.3 millones venezolanos viviendo en Colombia. Hay cientos de miles que están en otros países. Pero no solo eso, sino que también está produciendo unos problemas diplomáticos. Los grandes jugadores del mundo, China, Rusia, están involucrados, están viendo este problema y ya esto se está llevando ni más ni menos que al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde China y Rusia están vetando las resoluciones que Estados Unidos está proponiendo sobre Venezuela a través del Consejo de Seguridad. Por todas estas razones, el problema venezolano debe resolverse y resolverse lo más pronto posible. La solución de Venezuela tiene que ser una solución pacífica. En eso hemos insistido desde el principio. Cualquier brote de violencia en Venezuela produciría una conflagración, cuyos efectos se demorarían décadas en corregirse. Y lo otro que hay que hacer para evitar la violencia es rescatar el valor de una negociación. Si no hay negociación, no va a haber ningún tipo de salida pacífica. La negociación tiene que tener unas características. Tiene que darle al régimen de Maduro una salida digna. International Process Group tiene una característica muy especial. Tiene investigadores en los sitios donde están sucediendo las cosas. Y las fuentes que utiliza son fuentes muy creíbles y la información que produce es una información muy objetiva. Por eso, cuando uno le pregunta a los que están tomando las decisiones, todos le dicen a uno que International Process Group es una magnífica fuente de análisis e información. También es una magnífica fuente y puede ser todavía más importante en producir propuestas, en producir documentos que le sirvan a las partes en conflicto para solucionar el conflicto o que le sirvan a las personas claves para prevenir los conflictos.